Muy buenas chavales, hoy voy a probar un clon del Arena of Valor, League of Legends, todo ese estilo. Me lo había propuesto un suscriptor, creo que en uno de los comentarios de YouTube. Vete tú a saber dónde lo vi, pero lo vi. El juego en cuestión se llama Mobile Legends. Bang, bang. Friki, directo. Español, yo soy, Español, Español, Español. Oh yeah. Cuidado con la rubiaca, que se ha puesto... Esa voz es la misma del Arena of Valor, eh. Pero la misma, o sea, idéntica. Vale, ¿qué más? Keep going, keep going. Awesome. Ultimate. Ostras, ese First Blood me ha sonado. Pero vamos, idéntico al Arena of Valor, eh. Idéntico, pero no decir igual. Vale. Vale. I will, you destroy the turrets. The enemy base is up ahead. Destroy it and we win. Careful. Don't try to destroy the turrets alone. Their powerful cannons will damage you. Our minions... Victory. Victory. Incluso el sonido es muy, muy, muy parecido al Arena of Valor. Yo tengo a Laia. Con su trabuco. Tutorial de batalla real, ¿eh? Nuestra meta es liderear. Vamos a liderear. Nuestro equipo para matar a los enemigos. El equipo rojo. Lo que viene siendo Valor, sí. Si me dices, la mecánica es igual que la de la arena of Valor, te ahorras pero de saliva, pero de saliva que no te lo puedes ni de creer. Voy a ir detrás de la ratita esa. Bueno, la interfaz es idéntica también. Es todo idéntico. Y además de idéntico es igual. Vale, minios dentro, así que... A repartir leña. Torre down. También nos podemos ocultar aquí, seguramente, en los hierbajos. Claro que sí. The turret. Aquí no dice the tower. Tutorial extremadamente sencillo. No me esperaba menos. Ni más, tampoco. Es que no estoy ni usando las habilidades. Ahí, hombre. Encéntrate en el núcleo y acabamos ya con esta... Con esta historia. Ya. De momento, lo único que le noto bueno sobre la arena of Valor es que en mi tableta... En mi tableta de Android, la Samsung Galaxy Tab S2, el arena of Valor le cuesta. Le tira un pelín. Le tira un pelín. Y este va más fluido, la verdad. Este, bueno, va bien. Como veis. Como veis, va bien. Vamos a jugar una partidita online. España contra Brasil. Elige un héroe. Pues yo qué sé, tío. Es que no los conozco. Porque Superman no está, ¿verdad? Claro que no está. Voy a usar la chica que está gozando porque ya sé cómo va. Con su trabuco. Mira, aquí también puedo girarlo. Como en el no valor. Disfrutar de las vistas. Mientras carga... Hombre, es curioso que esté esto como catalogado lucha por países. No está mala la idea, la verdad. De hecho, no está nada mal. España contra Brasil. ¿Quién ganará? Si fuera el fútbol, ya te diría yo que Brasil, pero... Vamos a posteriori por Brasil. Voy a ir detrás del tanque este. Ya que yo disparo... Tengo disparo de rango. Pues voy a ir con el tanque. Tanque gordo. ¿Cómo sé que es un tanque? Sin haber jugado nunca. Pues oye... Suele pasar que si uno aparece un tanque... Anda como un tanque. Y golpea como un tanque. Suele ser un tanque. Buah, el Cadmus este es muy atrevido. Me había parecido que había entrado antes que los esbirros. Vale, una menos. Venga, Cadmus, ven te a apoyar al tanque, hombre. Uy, he fallado. He fallado. Necesitamos esbirros ahí dentro ya. Hombre, céntrate en la torre. Vamos. Vamos. El tanque. ¿Dónde va el tanque? Que necesitamos el tanque aquí. Ah, estaba esperando los esbirros. Bien jugado, bien jugado. Me parece muy inteligente por tus partes. Son bastante malos los rivales, eh. Hay que decirlo. No es que tenga nada en contra de Brasil, pero... Estos jugadores en concreto han resultado ser un poco malitos. Que no me voy a quejar yo de eso. A ver si me explico. A ver si entran los esbirros ahí y ya puedo... Me he hablado mucho. A ver, ¿me viene a apoyar alguien aquí o no? Oye, que me van a reventar al final, eh. Con la bobada. Ahí está. Con ese no contabas, eh, muchacho. Con ese zurriagazo que te da no contabas, eh, muchacho. A ver, hay que cargarse los esbirros. Ahí está. Ese muere. Muere. Vale, muerto. A ver, esbirrito. Entra ahí. Vamos. Déjame hacer un par de disparos. No es suficiente. Maldita sea. Vamos a regenerar otra vez. Venga, esbirritos. Entrad ahí. Vamos, bonitos. Será posible. Justo ahora viene... Oye, que te van a reventar, tú. Que yo muero matando, eh. Voy a tener que regresar. Tengo que regresar. Me han dado demasiado. No me vienen refuerzos. ¿Dónde están estos? ¿Están por arriba o están por abajo? Yo creo que están por arriba. Ahora que me viene yo, están allí. Sí, ataquen. Ya, ya sí eso. Ahora sí, ¿no? O sea, antes no, pero ahora sí. Voy a coger las movidas estas que no las había cogido. Esto de hacer la jungla nunca lo he entendido muy bien. Así que vamos a centrarnos en acabar la partida cuanto antes. Ah, pensaba que había fallado. Ya me iba a lamentar. A ver, que ahora llevamos ballestas y toda la pesca. Venga, acabar con los esbiros cuanto antes. Entrar ahí. No, tú no, hombre. Ese. Ahora sí. Torre down. Seguimos. A pesar que tenía esa habilidad, ahí no la tengo. Me falta un segundo. Ahora, creo que me la voy a guardar para este. Está muerto igualmente, creo. Vamos, esbirritos. Entrar ahí. Deja entrar al esbirro. Ahora. Ahora sí. Antes no. Vamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Me van a reventar. Necesito refuerzos, refuerzos. Solo que viene siendo ayuda. Un segundo. Pensaba que había fallado. Pensaba que había fallado otra vez. Menos mal. Menos mal que no. Tengo muy poca vida como para estar aquí, pero bueno. Vamos, esbirritos. Bien, si vienen esbirritos ya me los pienso. Con esbirritos ya se ve la vida de otra manera. Vamos a cargarnos a esa que está aquí dando por saco desde la distancia. Cancelo el movimiento. Pensaba que había fallado. No es mal que he pensado mal. Vamos, hemos cargado otro. Eso siempre está bien. Tenemos aquí a los tanques. Esbirros dentro. Y esto está hecho ya. España. 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 ¿Me sirve mejor? ¿Me sirve más mejor? ¿Me sirve más mejor? ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿He sido yo? ¿He sido el más mejor? Bueno, como veis es un clon más de League of Legends. Un clon más de tantos que hay. Tantos proliferan ahora. Salen como las setas. Como salieron del Clash Royale en su día. Y oye, ¿está mal? No. No está mal. Es demasiado igual, sí. Demasiado igual. Personalmente me gusta más el Arena of Valor porque tiene a Superman y cosas de esas. Los personajes, los gráficos también están mejor. Se lo nota también porque mi tableta mueve mejor este que el Arena of Valor. El Arena of Valor tengo que jugar en el iPad. Pero bueno, sigue sin ser mi tipo de juego. Aún así hay que reconocer que es un juego muy adictivo, etcétera, etcétera. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.